Hola amigos, aquí estamos otra vez, soy de Mundo Animal, y hoy venimos con isópodos. Así que vamos a ver cómo preparamos las cajoneras para los isópodos, porque me llegan hoy tres especies de isópodos, más una que ya tenía, que es para poner una otra cajonera, así que vamos a ver cómo lo preparamos. Aquí tengo las tres cajoneras preparadas, unas cajoneras bastante amplias, y lo que he hecho es coger un poco de tierra del jardín, he puesto sustrato universal y he puesto fibra de coco, está todo ahí mezclado, en los tres igual, ahora lo que voy a hacer es humedecerlo, lo humedecemos bien humedecidos porque los isópodos necesitan bastante humedad, hay isópodos que necesitan más humedad que otros, mira, aquí hay una planta de mi jardín, y bueno, pues vamos a humedecerlo, a ver, voy a traer aquí, mira, ya está, ya está, el de siempre, el de siempre, cómo no, el de siempre, vamos a traer para humedecer la tierra, ¿vale? no me tires nada, que te conozco, este es capaz de entrar dentro y hacerme un desastre, ¿qué pa' qué? bueno, voy a por agüita, pues ya estamos aquí con el agüita, y si no, ¿qué aprovechas para beber? vale, digo, venga va, bebe, pero no me hagas desastre, ¿eh? no me hagas desastre, no, ¿qué va? con la patita no me hagas desastre, ¡ay! cuánta paciencia tengo que tener con el Dios, ¡cuánta paciencia! en todos los tinglados está, en todos, ¿qué? ya, además, que esta agua voy a echarla aquí dentro, vale, pues vamos a ir echando agüita, y luego mezclamos, para que esté todo bien humedecido, vale, y ahora esta, está un poco humedecido ya, por la tierra que he cogido de fuera, del jardín, vamos a moverla, a ver cómo ha quedado, vale, aquí creo yo que aún falta un poquito más de agua, de normal, en los isopodos tiene que estar, tiene que haber una zona de más humedad, y otra zona un poquito más seca, para que ellos estén, pues donde más, donde más les convenga estar, así que, yo creo que esta estaría bien ya, está humedecida, vale, la humedeceremos un poco más, por la media, esta media, la vamos a humedecer un poquito más, y aquí ya la dejamos como está, a ver esta cómo ha quedado, a esta sí que le faltaría un poco más, a esta le faltaría un poquito más, ya que ya que es que aún no le hemos echado nada, pero sí, aquí le faltaría más, así que vamos a terminar, de humedecer, ahora que me pongo pausa con estas manos, a ver si puedo con el otro dedo, vale, pues, una vez, está bien humedecido, veis, está todo muy bien humedecido, lo que haremos es poner la decoración de encima, bueno, la decoración, los escondites, aquí traigo unos corchos, aquí traigo unos corchos, pues les pondremos unos corchos, porque a ellos les encanta ponerse ahí debajo de los corchos, veis, este aquí, por ejemplo, y estos dos, pues los ponemos aquí, unos corchitos, eso es lo que les serviría de escondites, aparte que ellos van por debajo de la tierra también, pero les encanta ponerse ahí debajo, otra cosa que les pondremos son hojitas, estas son hojas de roble, vale, que les encanta, esto es comida para ellos, les sirve de escondite también para comérselo, se lo comen también, así que, les vamos a poner unas hojitas, a ver si puedo sacarlo bien, les ponemos unas hojitas por ahí, porque esto es comida, también luego iré y cogeré unas hojas de morera, que aquí en mi calle tengo, porque las hojas de morera también se las comen, les gustan mucho, las hojas de morera, aunque se sequen, pues no pasa nada, ellos se las comen exactamente igual, vale, ahora vamos a poner más por aquí, por aquí, les gusta mucho, ahora luego os enseño los otros hielos que tengo, y veáis como están todas las hojas morridas, pero qué pasa, qué os pasa a vosotras, te dan al gato, madre mía, bueno, aquí están, todas las hojitas, vale, y ahora les voy a poner, pues así, vale, venga, ya casi terminamos, ah, y no os vayáis, que ahora vienen los isópodos, me llegan hoy, y os lo voy a enseñar en este vídeo, así que, son unos isópodos, muy, muy chulos, hay isópodos, buah, barbaridades de clases de isópodos, es muy adictivo, pues igual como antes me vicié con los betas, luego me vicié con las pan man, que hay muchos colores, mucho de todo, pues ahora me estoy viciando con los isópodos, así que, bueno, ya hay bastantes, vale, pues así quedaría, a falta de ponerle, las hojas de morera, hojas de morera también, y ahora les pondremos, un platito, con un poquito de comida, mis chino, ¿qué haces? ¿qué haces mis chino? bueno, estos son los platitos, que les pondríamos, por ejemplo, plastiquito, ¿vale? y ahí encima, pues les pondríamos, la comida, aquí he puesto ese, y aquí, mis chino, he puesto ese, y ahora, pues encima de eso, yo por ejemplo, les voy a poner, un poco de comida de pez, en este caso de vetas, a ver, si puedo, con una mano, mira, vale, ese poquito, no, mis chino, es que tengo que estar todo el rato con él, es que no puede ser, es que no puede ser, pondríamos aquí, otro poquito, ¿el por qué no ponérselo en la tierra? pues, porque en la tierra, pueden aparecer hongos, pueden aparecer ácaros, bueno, pues aquí me ha llegado, el primer paquete de isópodos, parece que el otro se va a retrasar, así que seguramente, hoy me llega esto, y mañana ya me llegan los otros, vamos a verlos, y, y ya os digo la especie que son, y todo eso, aquí los tenemos, mira que grandes, estos, no son adultos todavía, estos de adulto, cogen 3 centímetros, o sea, son los, los isópodos más grandes que hay, se llaman, ya no me acuerdo, ya os lo pondré por ahí escrito, porque ya no me acuerdo, cómo se llaman, vale, pero son una pasada de isópodos, son enormes, estos todavía no son adultos, y mirad ya lo grandes que son, bueno, pues vamos a abrirlos, y los meteremos aquí, y me ha llegado también, pues aquí, los huesos de, de sepia, bueno, ahora luego, os lo enseño que hay, con una mano no puedo, bueno, vamos a abrirlos, y ya se los viene, abiertos, mirad, que grandes que son, a ver si puedo sacar a uno, bueno, parece que no quieren, a ver, mirad, son enormes, están súper chulos, para que veáis, el tamaño, mirad que tamañito, y estos no son adultos aún, estos son crías, mirad que tamañito tienen, bueno, pues vamos a ir dejándolos por ahí, y a ellos, se irán, donde quieran, voy a sacarlos a todos, mirad, para que veáis lo grandes que son, bájate, bájate, bájate ahí, con los tuyos, muy bien, bueno, pues lo vamos a dejar ahí, que ellos ya se bajen cuando quieran, y que hagan lo que quieran, y ya os pondré, cuáles son, ahí, os lo pongo, porque es que a mí, se me va mucho de la cabeza, ya tenemos ahí el gato escuadriñador, bueno, y cuando me lleguen los otros, ya los pongo ahí, bueno, pues aquí tenemos el otro paquete, donde me llegan, tres especies de isópodos, así que vamos a abrirlo, y os lo enseño, bueno, pues ya tengo aquí el ayudante, como siempre, quiere abrir el paquete, será posible, Dios mío, es que sale en todos los vídeos, es que es en todos, en todos, quiere ser siempre el protagonista, bueno, este paquete que no lo había dicho, es de Aitor, que es un suscriptor mío, de hace tiempo, así que un saludo para ti, y muchas gracias, vale, pues ya lo tenemos aquí abierto, me estoy aquí mirando, a ver qué hay, ya me he extrañado a mí que no viniera, bueno, va, cotillealo primero tú, venga, va, a ver, ospecciona, está todo bien, está todo, no falta nada, está bien, no, no, subirte encima, no, no, subirte encima, sí que no, eh, bueno, pues aquí está, el primero, este, creo que son los gestroy, sí, gestroy, que son los puntitos amarillos, ni si no, es que no puede ser, es que así no, así no se pueden abrir cajas, así no se pueden abrir cajas, eh, que no te vas a meter ahí dentro, no, no te vas a meter ahí dentro, que no, bueno, los gestroy, aquí tenemos otro, estos son los, no me acuerdo cómo se llaman, a ver si está el nombre por aquí, sí, los, eh, Daily Cow, que son la Evis, y, tenemos por aquí, a ver, a ver, que tenemos por aquí, ya no me acuerdo cuáles son estos, ah, si los panda, estos son los panda, bueno, ahora los abro, porque es que con el gato no puede ser, y os lo enseño, eh, la madre que te parió, claro, como ve que se mueven, es que no, voy a, voy a encerrarlo, voy a encerrarlo, porque si no, no voy a poder enseñarlos, ni hacer nada, como ve que se mueven, eh, venga va, que te espalda, pues aquí tenemos, esto es un regalito que me ha hecho, porque yo, eh, en su día también se los regalé, y estos son, pues, eh, hijos de los míos, ve que guapos son, vale, pues estos van a ir a la caja, con los otros laevis, que tengo laevis de varios colores, y los tengo todos juntos, vale, pues vamos a meterlos, y así vamos por partes, porque si no, el gato, lo tengo por ahí, vamos a meterlos, los laevis, que ahora cuando puedo, os los enseño, porque es que con una mano no puedo, a ver, aquí tengo laevis naranjas, laevis de Iricou, y creo que eran blancos también, mirad, aquí tengo crías, tengo de todo ya, tengo muchas crías, ahí hay uno naranja, y bueno, pues hay, por todos sitios, lo que pasa es que, ahí dentro, veis, mirad si hay aquí, mirad cuántos hay ahí dentro, ah, pues venga, pues vamos a meter, a los nuevos inquilinos, que los tengo aquí, vale, pues por ahí van, voy a dejarlos así, y que ellos mismos, vayan saliendo, mirad ese que grande, y así, pues ellos mismos, se irán saliendo, y se irán poniendo, en la tierra, mirad ahí, hay uno, son grandes, la verdad que son grandes, y muy bonitos, estos son los típicos, que se usan de alimento, pero, la verdad es que, me da mucha lástima, usar los de alimento, porque me gustan tanto, que me da lástima, darlos de alimento, ¿qué está haciendo? ah, vale, ya, ya la está oriando, el gato, porque el conejo, tenía a Choco, aquí, comiendo seleno, y el gato, ha ido a molestar, bueno, pues vamos a ver, a los próximos, estos ya los hemos visto, muy bien, ya que guapos son, guapísimos, y ya se van yendo, y ahora ya cuando se vayan, se van a investigar su nueva casa, por ahí hay crías, por eso no he querido, no he querido quitar, esto, porque hay algunas crías, y bueno, pues así, tengo, la cajita de los laevis, vamos a cerrarlo, y a dejarlo tranquilo, esto no tengo nombre, como se llaman, y aquí van los cubaris panda, que son los próximos, que vamos a abrir, y los tengo aquí, los cubaris panda, vale, voy a abrirlos, aquí tenemos, a los cubaris panda king, son muy rápidos, mira que guapos son, son súper chulos, a ver si se nos dan bien, y nos crían pronto, vamos a dejarlos, en su cajita, que es esta, y estos, pues igual, les he dejado todo ahí, y ya, cuando, vea, que ya, se han salido todos de ahí, pues ya lo quitaré, el papel, y el cartón, ahí están, mira que chulos, la verdad, que son chulísimos, y quiero grabar a este, así, mira que guapos, bueno, pues a ver, esperemos que se me den bien, aquí están, estaban por la parte de atrás, del cartón, mira, que cosas más bonitas, que chulos, y aquí también, son muy chulos, la verdad, son chulísimos, bueno, pues ahí están, todo el cajón este para ellos, así que a ver si crecen, y se reproducen, y va bien la cosa, los voy a dejar ahí, y ya irán saliendo, y quitaré el cartón, bueno, pues vamos a por los otros, vamos a cerrar aquí, los vamos a dejar tranquilos, y los otros van aquí, son armadillum gestroy, y van a ir aquí, vamos a abrirlos, vale, pues aquí están, mirad, son una guapada, de estos ya tuve yo también una vez, pues se me terminaban todos muriendo, y ahora, a ver si consigo sacarlos adelante, porque esto de los isópodos es un mundo, hay que saber cada especie, la humildad que necesitan, y todo, esto es un armadillum, armadillum gestroy, son muy chulos, así que, vale, venga, vamos a ponerlos, mirad, mira que guapo, vamos a ponerlos aquí dentro, y a ver cómo van, vale, pues aquí los tenemos, hacemos como los otros, dejamos ahí, y ellos solos, ya se irán acomodando, donde quieran, mirad, ahora ampliamos, para que los veáis bien, mirad que bonitos son, que amarillo, más bonito tienen, uno que se va, mira de estos de aquí, ya van a ver, que hay por ahí, y a explorarlo todo, me encantan, ahora me he viciado yo, los isópodos, a veremos, que me gustan todos, son todos chulísimos, bueno, pues sale, vamos a dejarlos ahí, en su cajonera, y ya irán, estos han salido más rápido, estos han ido a explorar en sida, bueno, pues ya estaría, vamos a dejarlos tranquilos, a ver, vamos a dejarlos tranquilitos, y bueno, pues esta es mi cajonera, me falta uno, me falta pasar a la pacman, esta ya un acuario que tengo, y en esa cajonera, pues que habrá otra especie, ya tengo, aquí tengo varias especies, estas me las dio mi amiga, mi amiga Carmen, pero como había poquitos, pues los puse todos juntos, ¿vale? aquí están los laevis, que son los típicos que se dan de comida, los cubaris panda, estos que son enormes, porcelios hoffmansegui orange, y los armadillos gestroy, y bueno, me queda aquí otro cajoncito para otros, jejeje, bueno, pues me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado este vídeo, y eso, ya veremos que otra especie compramos, bueno, un besito para todos, un fuerte abrazo, y hasta otro vídeo amigos, chao, chau, chau, chau,